Buenas noches, señores, buenas. Saluda, hijo mío, saluda a estos niños, saluda, saluda. Este es mi hijo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el hijo que tengo? ¿Qué te parece? Está guapo, ¿verdad? Está guapo. Mira qué majo lo tengo, mira qué bien criado. Mira qué bien, Antoñico se llama, Antoñico. Lo tengo en primero de carrera, lo tengo, fíjate. Lo que pasa es que la criatura está en primero porque me ha repetido más que el ajo, me ha repetido, fíjate lo que te digo yo. Madre, si me ha repetido veces, pero la culpa es porque es muy indeciso. Porque a veces quería coger esta carrera de aquí, luego quería la otra carrera de allí, luego no sabía qué carrera coger. Y claro, la criatura tanto, tanto pensáselo, fíjate. Y luego quería ser piloto también, de aviones. Quería ser piloto de aviones para volar. Y la culpa de eso es mía, por la influencia paterna. Porque le influí paternamente. De pequeñico, de pequeñico comíamos un poquito. Entonces yo cogía la cuchara, la llenaba de papilla y le hacía el avión. Y este me hacía así como el aeropuerto para Grecia. Y le metía toda la cuchara. Señora, le gusta el chico, luego se lo presento. Pero ahora quédese calladica, que me lo estás barriando. Luego le dejaré el teléfono de mi chico, pero cállate un poquito que te veo emocionada tranquilamente. Le hacía lo de la papilla y este hacía, hacía este. Y luego me hacía. Mira, me ponía de papilla que he tenido que elevar veces la boina, el tinte, así de veces. La he tenido que elevar, sí señor. Piloto quería ser. De pequeñico aquí donde lo ves era muy mal comedor. Comía muy mal. Su madre le decía, hijo mío, como no comas, no vas a crecer. Y me habló. Yo creo que ha crecido para elevarnos la contraria. Fíjate lo que tengo yo. Que estos zagales no hacen nada más que elevar la contraria. Lo tengo en primero de carrera, ¿eh? Está estudiando aparejadores. Es que de pequeñico le gustaban las parejas. Se me va a caer el pijo ruiste que me han puesto. De pequeñico estudia, le gustaban las parejas. Y digo, pues ala, aparejadores. Siempre le han gustado mucho las parejas, ¿sabes lo que te digo? Y le han dado un casco blanco para hacer las prácticas. Y entonces... ¿Qué habrá visto alguna moza? ¿Habrá visto alguna moza y se va a emparejar? ¿Qué te crees? Ha salido a su padre. Ha salido a su padre en la cosa de emparejarse. En la altura no sé a quién ha salido. A mí, desde luego, no se me parece. Y a su madre tampoco. Su madre es así. A mi mujer en el pueblo de mote la llaman el tapón. Así es. Este ha salido un poquico... Ahora, ¿ha visto qué cuerpo tiene? Está... Empiarte un poquico la baba, que se te cae la baba. Este tiene un cuerpo atlético. Ese es el problema que tiene mi hijo. Ese es el problema que tiene el cuerpo atlético, pero es del Real Madrid. Ese es el problema, siendo del Real Madrid el cuerpo atlético. Para que haya alguno blanco y que otro. Yo creo que estos chicos comen tanto por lo que comen. Por eso crecen tanto. Porque ahora los chicos jóvenes comen espaguetis, hamburguesas, pichas y cosas de esas. Eso entra en el estómago, entra para dentro del estómago, no aguanta, tira para arriba y el chaval detrás. Por eso crecen tanto. Y nosotros no crecíamos porque comíamos garbanzos y los garbanzos nos dejaban aplanados. Yo comía muchas alubias. Que dice mi madre que tenían vitamina P2. Y también me daban muchas lentejas, que dice que tenían hierro. ¡Piedras tenía! Eso cuando teníamos para comer. Que venía mi padre muchas noches y si no había para cenar te daba una leche. Y a dormir caliente. Menuda autoridad que tenía mi padre. Mi padre era muy severo, ¿eh? Ya hubiera querido el Ochoa ser tan severo como él. Ya hubiera querido el Severo Ochoa ser como mi padre de Severo. Mi padre te decía, ¿qué hora es, hijo? Y decías, tú la que usted diga, padre. Le vas a llevar a la contraria a la hora que te reabla, que te da el desayuno. Y a las nueve en casa. No como este. Este a las nueve, bien. Este es como el Drácula ese. Este sale a chupar a partir de medianoche. Sale a chupar. Fíjate lo que te digo yo. Ahora, letras. Este de letras, este chico de letras sabe más que o de letras. Como yo las pago todas. El que sabe de letras es este. Sabemos que sabe. Ahora, hablar no habla. Sabe de letras de las que escribe. Hace poco le compré un ordenador a plazos como él quería. Y no se ha salido rigulín, rigulán, rigulán, rigulín. Porque me ha acercado dos o tres veces al ordenador y le he saludado y todo correctamente. Y el ordenador no dice ni pío. Y me he vuelto y digo, Antónico, este ordenador no funciona. Le falla la memoria. De a mí no se acuerda. Como no se va a acordar de mí si soy el que le ha comprado. Este ordenador falla la memoria. Y dice mi hijo, no te preocupes, papá. Con tal se acuerde de mí que soy el que tiene que trabajar. Vaya ordenadores. Anda, hija mía, qué ordenadores, por Dios. Pues no son toda la vida las letras que he aprendido en el colegio. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ahí quería yo llegar. J, I. Todas letras correctas. Y vas al ordenador y las tienes salpicadas. Coño con el pijo rostín. Tiene la P aquí, la O, ahí, la W allí, la H allí, todas salpicadas. Hombre, eso es un ordenador. Eso es un desordenador. Lo que más me ha impresionado a mí ha sido la impresora. Madre, madre, qué impresora. Cómo me ha impresionado. Como se come el papel. Le pones un papelito blanco de... Adiós, papil. Adiós, papil. Se la ha comido la impresora. Tiene un nombre sin impresora que para qué te voy a contar. Nosotros de pequeñicos, como usábamos papel de barba... ¿Te se acuerdan del papel de barba? Que se llamaba de barba porque iba sin afeitar. Tenía pelicos. Y cogías el plumín y te ponías a escribir en el plumín. Y se enganchaba el plumín al papelito de la barba. Y ¡pum! Te caía el chino. Aquello no había un dios que lo entendiera. Entre el chino y la letra que tenías. Por eso no aprobé ningún curso yo. Porque no entendía los profesores lo que escribía. Ahora le compro a mi hijo cuando me terminó el bachillerato. Cuando me terminó el bachillerato. Le compré una pluma estilográfica. A este a mi hijo. Y cuando se la regalé le digo... ¿Te has sorprendido, hijo mío? Y dice, mucho padre. ¡Ay, qué sorpresa más grande! Digo, ¿de verdad que te ha gustado el hijo mío? Y dice, ¡ay, qué sorpresa más grande! Digo, ¿de verdad que ha sido una sorpresa más grande? Porque yo esperaba un coche. Digo, pues, hijo mío. Mejor es la pluma que el coche. Porque con el coche igual te puedes chocar. Y con la pluma nada. Y gasta menos la pluma que el coche. Aún parado el coche gasta más que la pluma. Y la pluma, como mucho, pues tiene faltas de autografía. Nada más, no se ha jodido. Lo que pasa es que a este si le da la manga, te coge la pluma, el coche y el piso. Fíjate lo que te digo yo. Menudo, menudo piso que le he comprado a mi hijo. Yo para que estudie aquí en Madrid. Aquí, aquí se lo he comprado. Un piso que eso... Eso es una joya. Eso es una joya. Un piso pequeñico. Nunca mejor dicho lo de joya, ¿eh? Porque es pequeñico, pequeñico. Y muy caro. Es como una joya. Muy caro. Madre, qué cosa más cara de piso. Por Dios. Si sale a no sé cuantísimos miles el palmo. Por Dios. Esos carismos. No sé cómo pueden vivir ustedes aquí. Si me llamaron del banco y todo, me llamaron por teléfono. Señor segundo. Digo yo, ¿y el primero? Dice, perdone, don Primitivo. Digo, ay, Primitivo y a mucha honra. ¿Qué pasa? Dice, mire usted, que tiene usted los números rojos. Digo, mira qué color más bonito. Dice, no, no. Es que ha habido un descuido. O algo ha pasado. Y tiene usted un descubierto. Por un descuido. Digo, no ha sido por un descuido. Ha sido por un piso que le compro a mi hijo. Pero déjeme que le pregunte una cosa. ¿Qué día es hoy? Me dice, martes. Digo, muy bien. ¿Y el viernes pasado cuántas perricas tenía yo en el banco? Y me dice, 183.444 euros. Digo, unos 30 millones de aquellas pesetas, ¿no? A mi favor, ¿no? Dice, sí señor. Digo, ¿y acaso le llamé a usted yo por teléfono? Pues, y lo colgué. Ustedes son unos héroes, son ustedes. Los de aquí de Madrid. Les tengo yo. ¡Madrid! ¡Madrid, qué gente más maga son! ¡Unos héroes son! Vivir en un sitio tan pequeñico y con tanta problemática. Porque ha habido una reunión de vecinos. Que hemos sido todos los vecinos. Yo también fui porque fuese el propietario. ¡Madre mía! ¡Qué vecinos! ¡Qué problemas hay allí! Se levanta uno en la reunión. ¡General! ¡Reunión general! Nada de coronel ni comandante. ¡No, no, 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 no! ¡General! Todo el mundo ahí sentado se levanta uno y dice, ¡Hay que hacer la derrama! Digo, ¿cómo dice usted? Dice que hay que hacer la derrama. Digo, ¡eso es nada! O sea, que han esperado que se muera para hacerlo. Ahora no. Ahora que está muerto Juanito Valderrama, ¿quién hace la derrama? ¡Sin derrama! Y no hay derrama. Menos mal. Los aspersores. Es que valen mucho los aspersores. Digo, pues que rieguen como los pueblos, con la manguerica, como toda la vida, con la manguera, toda la vida. Llueve. No se riega. Ya llueve, ya está. ¿Para qué vas a poner aspersor? No hay gasto más tonto de agua que está lloviendo y el aspersor. Como los morosos. Ahí los morosos. Esa palabra, hija, viene de los que se ponen morados con las perras que no pagan a la comunidad. Y ahí viene lo de morosos. Que se gastan las perricas a salvo de los demás. Y encima son los que más protestan. ¡Están prohibidos los perros! ¿Cómo? ¿Qué disgusto? ¿Qué pejorro este? ¿No creas tú que no es gordo? El disgusto que se va a llevar mi hijo con lo perrero que es? Porque mi hijo es muy perrero. Le gustan mucho los animales. Siempre me lo ha dicho. Me dice, papá, tengo debilidad por los animales. Digo, yo no. Yo solo tengo debilidad si no como. Desde pequeñico me decía, papá, qué pobrecicos conejos. Me decía mi hijo de pequeño. Buen animalero. Papá, pobrecicos conejos. Que la piel de los conejos después de muerto se convierte en visón. Fíjate. Me dijo, digo, pero es lo de las cebras que las ponen de paso peatones. Sí, señor. Van a prohibir los perros, hombre, van a prohibir los perros si la mitad de los perros de las organizaciones son perros policías. Si son los que vigilan la organización cuando salen a pasear. Un ratico lo vigila uno. O sea, que quieren no poner aspersores y quieren quitar el riego natural. ¿O qué? El perro riega el árbol de forma natural. Mejado. Pues no quieren contratar a un guardajurado tuerto para que les haga más barato. Si son así. Dice, hay que arreglar la entera parabólica. Y el salteo, digo, mire, no, déjela, no la arregle. Pongan una librería de esa, una biblioteca y seremos la urbanización más culta del país. A las del puñetas. Y, por cierto, le dije, oiga, esto es una reunión general ordinaria, ¿verdad? Me dice, sí, señor. Digo, pues tienes razón, porque es una ordinaria. Y con la misma me fui como que yo de ahora. Buenas noches. Ya está. Buenas noches. Buenas noches.